Música Como los hijos de Abraham, que vamos para Cana Con el buen nombre de Hebreo, porque de Hebreo él sabrá Música Hemos llegado a Hebrón, a la ciudad de David Dicen que hay un galardón para la hija de Sion Música Hemos llegado a Hebrón, a la ciudad de David Dicen que hay un galardón para la hija de Sion Música Con aquel rey a Correo y el Fericeo también Música Hemos llegado a Hebrón, a la ciudad de David Dicen que hay un galardón para la hija de Sion Música Hemos llegado a Hebrón, a la ciudad de David Dicen que hay un galardón para la hija de Sion Música El que hiciera estas cosas no podrá caer jamás Porque de todo está armado para pelear contra el mar Música Hemos llegado a Hebrón, a la ciudad de David Dicen que hay un galardón para la hija de Sion Música Hemos llegado a Hebrón, a la ciudad de David Dicen que hay un galardón para la hija de Sion Música Vosotros soy la ciudad, somos la Jerusalén La que de arriba es ahora, la que le sirve al Señor Música Música Hemos llegado a Hebrón, a la ciudad de David Dicen que hay un galardón para la hija de Sion Música Hemos llegado a Hebrón, a la ciudad de David Dicen que hay un galardón para la hija de Sion Música Música Música